El ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, fue el primero en llegar a los actos fúnebres de Manuel Díaz. Llegó temprano en la mañana porque él quería estar presente y quería hacer la primera guardia de honor, la primera guardia de honor junto al cadáver de Manuel Díaz. Estuvo desde muy temprano Danilo Medina Sánchez y allí pues encabezó este acto y habló con nosotros sobre la vida y lo que significó Manuel Díaz para su partido y para el presidente del partido, Danilo Medina, quien dice que Manuel fue un soporte muy interesante para él. Y dijo más, dice Danilo Medina Sánchez, que él siente que con el exdiputado Manuel Díaz, él ha perdido un hermano. Vamos a escuchar lo que dijo Danilo Medina cuando lo abordamos allá. En los funderales. Presidente, ¿qué significó Manuel para usted? En primer lugar yo quiero decir que Manuel es una pérdida irreparable para el partido de la dictadura. Manuel y Pablo eran las dos cabezas del partido. Y en términos personales, Manuel era mi hermano, un amigo sincero, leal, de toda la vida. Era un amigo con el que se podía contar en cualquier momento. Si usted podía pensar y decir Manuel, sin hablar con él, Manuel es un amigo. Hemos tenido una pérdida que yo sé que nos deja un gran vacío aquí en esta gracia. Lamentamos profundamente que Manuel ya ha muerto así tan repentinamente. ¿La última vez que usted compartió con él? No, yo vine aquí a su casa hace... ¿Qué tiempo fue? Yo me lo conocí en Marcella. Un paro de cuatro meses. Un paro de cuatro meses. ¿Y cómo lo sintió? Un paro también me visitaba allá. ¿Cómo ha sido? Ustedes lo conocen. Conmigo Manuel era diferente. Porque él me tiene también muy bien. Y él iba a consultarme cosas y yo le daba la república. ¿Era mi hermano? Gracias. Gracias a usted, presidente. Nilo Medina Sánchez, ex presidente de la república, estuvo muy temprano, reitero, en la mañana, y estuvo acompañado de Radamés Camacho, quien también fue un gran amigo de Manuel Díaz. Y Camacho estuvo desde muy temprano también junto a Danilo Medina en ese velatorio. Así pensaba este importante dirigente del PLD, Danilo Medina, sobre Manuel Díaz Santo. Seguimos con más del contenido de este espacio. Todavía tenemos más de lo que pasó allí en los funerales de Manuel Díaz.